¿Cómo le puedo hacer pa' convencerte a solas? Quiero tenerte ¿Qué tú harás si te dedico? Mi fantasía es contigo Soy sobrado en el río y me haces acercarte Tú me decís enojada como quien nosotros peleamos Cielo no nos gustó por la mirada, no me puede negar Desde que te vi yo sabía que te vas a ser mío Algo que me decía que tú eras el baby que está enojada Porque tuvimos que mirar y me vio tan simpática Qué mirada tan exótica, qué rapido deja el tiempo acá ¿Qué tú harás si te dedico? Mi fantasía es contigo ¿Qué tú harás si te dedico? Mi fantasía es contigo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!